Hoy tendremos una jornada húmeda e inestable con desplazamiento de abundante nubosidad, generando lluvias y llovinas aisladas, mejorándose a la tarde por el suroeste con descenso de temperatura. Mañana sábado comenzará frío con restos de nubosidad en las primeras horas sobre la zona nordeste, evolucionando a fresco en la tarde con cielo ligeramente nublado, mientras que la noche seguirá fría con nubosidad dispersa. El domingo estará frío en la mañana con nieblas y llovinas aisladas, la tarde continuará fresca templada con cielo presencialmente nublado, previendo su nuevamente marcado descenso de temperatura en la noche. Aquí en Capital y Área Metropolitana hoy tendremos una jornada fría fresca con pasaje de nubosidad acompañada de lluvias y llovinas aisladas, mejorando de tarde. En los próximos días durante el fin de semana seguirá frío en la mañana, evolucionando a fresco en la tarde con pasaje de nubosidad hacia la noche del domingo. Gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias!